Buenas noches 12 de agosto del 2022 son las 7 y 51 minutos de la noche vamos a analizar en esta oportunidad una película que tuvo el récord de Oscar 11 Oscar ganados y fue la superproducción más importante luego de 20 años atrás de que se firmó en el 39 lo que el viento se llevó 20 años después se firma desde 1958 desde mayo no me recuerdo bien hasta 1959 que finalmente es estrenada la película Ben Hur vamos a leer un poco aquí para deleitarnos de Ben Hur bueno la acción transcurre en Judea durante el año 30 después de Cristo el imperio romano era dueño y señor del mundo conocido gobierna con mano de hierro sus vastos territorios entre ellos Judea sometiendo con dureza a sus moradores estos desean con ansia la llegada de un nuevo mesías que liberará al pueblo judío del yugo romano entre ellos se encuentra Judá Ben Hur interpretado por Charton Heston un príncipe rico que comercia con especias de oriente a Roma un hombre respetado y creyente en la fe de su pueblo y de su Dios sin embargo los tiempos están revueltos y se teme un levantamiento violento contra el poder romano a lo cual éste responde con el envío de dos legiones al mando del jefe militar Mesala interpretado por Stephen Boyant antiguo amigo de la infancia de Ben Hur Judá Ben Hur ve en Mesala a un amigo y también una posibilidad de cambio para su pueblo una esperanza para el entendimiento y el respeto pero por el contrario Mesala ve a su viejo amigo como el hombre que señalará a los enemigos judíos de Roma por su pasada amistad sin embargo Ben Hur se niega el trato y Mesala encolarizado rompe la relación Ben Hur temeroso de su antiguo amigo sabe que tendrá que tener cuidado en adelante sin embargo viene un golpe de mala suerte su única hermana Tirsa se apoya en el borde de la azotea de su casa y una teja se desprende al paso de la comitiva que llevaba el gobernador provocando que éste se golpea al caer junto con su caballo y este incidente pese a ser accidental provoca que su antiguo gobernador provoca que su antiguo amigo lo encarcele junto con su madre y su hermana acusados de atentar contra el nuevo gobernador de Judea Valerio Grato Judá trata de escapar de prisión no sin antes hablar con Mesala amenazándolo con una lanza y persuadiéndolo a liberar a su hermana a su madre y a su hermana alegando inocencia tras el intento fallido de asesinato en contra del tribuno Judá es enviado al puerto de Tiroz sin juicio sin juicio como galiote e una galera Benjur para vengarse a Mesala jura Benjur jura vengarse a Mesala aunque ello le lleve toda la vida en su viaje al puerto Judá conoce a Jesús de Nazaret quien le dará agua en su memoria quedará grabada la faz de la persona que lo ayudó el mismo que con la mirada firme y llena de paz persuade la amenaza de un capataz romano hacia él y Judá al darle agua cuando minutos antes se había prohibido a la población proporcionar agua únicamente a él después de tres años como después de tres años como galiote Benjur conoce a Quinto Ario primer cónsul de Roma al que le salva la vida durante el hundimiento de la galera de una batalla naval contra los macedonios como gratitud hacia Judá es que no se ven bien las comas estimados compañeros por eso es que me cuesta mucho la narración me cuesta un poco ver las comas como gratitud hacia Judá Quinto lo adopta como su hijo con lo que obtiene riquezas campeonatos en el circo romano por cinco años consecutivos y títulos sin embargo a pesar de las riquezas poder y la gloria de Roma Benjur sabe que tiene un juramento que cumplir y que no puede esperar más tiempo más aún cuando Judá conoce en una de las tantas reuniones en el palacio de su padre al próximo gobernador de Judea Poncio Pilatos pide a su padre regresar a Judea y arreglar los asuntos de su familia Quinto sabe que Judá difícilmente regrese por lo que accede a su petición a sabiendas de que aún existía el vínculo padre-hijo es la hora de la venganza bueno no voy a continuar leyendo sino que vamos a lo que nos interesa por qué razón yo tomo como ejemplo esta superproducción de la película Benjur fíjense bien perdón hay un hombre que representa el poder romano él pensaba que la gloria de Roma el poder del emperador Roma lo era todo y sus dioses es el poder el poder sobre la tierra y el emperador era como Dios era el Dios en la tierra y servirle al emperador no hay más honor que eso llegar a Roma era la gloria Judá Benjur judío al fin creía en las escrituras en la historia de su pueblo y había marcadas diferencias no eran los mismos niños que jugaban y eran amigos desde entonces incluso no sé si fue no sé si fue Mesala quien le salvó la vida a Benjur no fue al revés Benjur le salvó la vida de niño a Mesala estaban de casería los dos según recuerdo desde ese momento fueron grandes amigos muy buenos compañeros una amistad grande pero había una marcada diferencia es que Roma y todo su imperio se había apoderado del alma del espíritu y de las acciones y de la mente de toda la esencia de Mesala y Judá Benjur era fiel a su raza a su pueblo a su gente al pueblo judío y creía en el pueblo judío Mesala va a la casa de Benjur y busca utilizarlo como un soplón para que delate sobre los conspiradores que pudieran crear un hecho violento sobre sobre Judea Benjur o Judá Benjur se niega porque esa nefasta propuesta era como enviar a la muerte a gente que había confiado en él que había conversado con él y no podía no quería convertirse en un delator le suplicó Mesala por favor Judá ayúdame ayúdame a a quedar bien ante grato y ante el emperador y juntos ascenderemos y tú vendrás conmigo a Roma porque Roma lo es todo Roma es el poder eso es lo que sentía lo que amaba Mesala en ese momento y Judá le decía no no puedo creer en Roma yo creo en mi pueblo en mi pueblo y en algún momento decía Judá hablando con el corazón de un judío habrá un grito de libertad que se escuchará en todos los rincones de la tierra al ver la negativa y la falta de cambio y de cooperación de Judá Benjur Mesala le dice bueno Judá no tienes alternativa o estás conmigo o estás contra mí elige y Judá lamentablemente tuvo que decirle si tengo que elegir tengo que elegir estar en contra de ti y furioso Mesala da media vuelta y se va de la casa de Judá Benjur como para no regresar desde ese momento había que tener cuidado todo lo que oliera Roma había que apartarse pero lamentablemente subieron al tejado cuando venía la comitiva de Grato que venía la nueva autoridad pues que se iba que se iba a instalar en en Judea pero como las losas están medio sueltas por un poco viejas Tirsia se apoya se apoya mal en las losas caen y lamentablemente el caballo de Grato se asusta y tumba al gobernador entran en la casa y y le decía Judá pero es que déjalas a ellas a Empadio son inocentes son inocentes y el tribuno hace caso omiso mira a su subordinado subordinado y se lo llevan a todos presos más sueltan a los sirvientes termina en las galeras las galeras las galeras son esos barcos donde van los remeros impulsando los barcos con los remos cuando no hay viento pues y era muy difícil que un hombre durase más de un año en las galeras sin embargo Judá Benjur duró como hasta cuatro años pero a dónde quiero yo llegar que cuando él iba rumbo a las galeras a ver a mí lo que me interesa de la película y lo que yo quiero explicar aquí estimados amigos suscriptores son los momentos de nuestro amado Señor Jesucristo nadie estaba como se dice autorizado cuando lo llevaba en cadena por el desierto preso a Judá Benjur a darle aunque sea una taza de agua nuestro amado Señor Jesucristo tuvo compasión de él en la película lo anima echándole un poco de agua en el cabello y después le da agua en abundancia casualmente esa taza pareciera que fuera una fuente que donde brotase el agua porque tomaba un poco de agua y después seguía tomando hasta queda satisfecho parecía como un milagro eso yo me di cuenta de ese detalle y cuando venía el que llevaba al grupo de prisioneros a amonestar Jesucristo se levanta y la mirada la imponencia la fuerza de nuestro Dios encarnado en la tierra de nuestro amado Señor Jesucristo detuvo detuvo a ese hombre y tuvo que regresarse no pudo con él ese fue un gran momento de compasión y de amor hacia el prójimo que sintió Judá Benjur se lo llevan preso pasa la historia de que la lucha contra los macedonios se hunde la galera en un abordaje hay una lucha una pelea cae quinto ario el mar se lanza Benjur también al mar y le salva la vida al consul que lo adopta después como como un hijo pero en medio de las comodidades la riqueza la fortuna y las comodidades Judá Benjur no podía estar en su conciencia sin saber que habrá sido del destino de lo que pasó tanto con su hermana como con su señora madre y él le notifica a quinto ario que necesita regresar y lo hace entonces viene un momento como mágico de la película por cierto él quedó campeón cinco años consecutivos en el circo romano de de esas carrozas que van que van girando y las famosas carreras del circo romano el que da cinco años campeón invicto tenía experiencia él conoce en el trayecto un amigo árabe y hace amistad con él y tiene unos fabulosos caballos árabes inmersos caballos blancos preciosos pero a donde yo quiero llegar es el momento cumbre que cuando él les regala con una daga hermosa magnífica a mesala es de parte del hijo del quinto área que pasa inmediatamente es un regalo magnífico y es de alguien que no que no conozco dice mesala y aparece de repente judáver jur te equivocas mesala y se queda impresionado judá y le dice judáver jur que ha regresado tal como lo prometí qué clase de magia has hecho para poder regresar con el nombre del consul conoce su sello para y lo coloca ahí como un cuaderno ahí estampando su anillo qué ha sido de la vida de mi hermana y de mi madre no es mi obligación saber que sucede con los prisioneros prisioneros contesta mesala busca las mesala con esa fuerza con ese hígado busca y olvidaré cada golpe que tuve en el remo cada vez que pensaba a lo que tú me llevaste busca yo volveré aquí mañana entonces se va a Beshuri y le dice mesala al subordinado que fue de ellas bueno están presas desde hace mucho tiempo en los sótanos búscalas y si murieron murieron punto resulta que las señoras cuando son encontradas la señora y su hija tenían lepra y son enviadas al valle de los leprosos e incendian la celda por por la enfermedad por lo que había en la misma eran leprosos luego se da de que la hija del sirviente de Benjur muy hermosa muy bella por cierto las ve leprosas y le piden tanto la madre como la hija que no le digan nada a Benjur que la recuerde tal cual como era entonces ella trata de decirle después luego a Benjur de que no la busque más de que murieron eso le produjo un dolor desgarrador a Judá Benjur y solo sabía de que la única forma de enfrentar a Mesala y con todo su poder tenía que ser en la arena en la famosa carrera de la película una carrera histórica brillante espectacular llena de emociones los acróbatas que participaron ahí incluso se presumía de que podía haber muerto un hombre ahí cuando lo arrolla la carroza por arriba es impresionante y bueno termina la carrera cuando cae Mesala y y gana Benjur la misma por un accidente ahí de ruedas y cosas así todas las trampas había por haber de Mesala en contra Judá Benjur y y no así no pudo entonces cuando le iban a a amputar las piernas a Mesala él le decía al médico el médico le decía a Mesala no puedo esperar tribuno este él vendrá mandé por él no lo voy a recibir con medio cuerpo el orgullo de Mesala llega a Judá Benjur y lo ve entonces triunfo completo Judá el enemigo destruido delante de ti y le decía Judá mirándolo como hoy ha quedado ya no existe el enemigo y que está ante ti el cuerpo desdichado de un pobre animal quieres saber que ha sido de tu madre y de tu hermana entonces le preguntas a Judá antes que se muriera a Mesala dímelo aún aquí hay mucho hombre que puedes odiar le decía Mesala a fuerza del odio aquí hay mucho hombre todavía que tú puedes odiar dime dónde está mi madre y mi hermana ve a buscarlas en el valle de los leprosos qué dolor qué dolor tan intenso y dice Mesala la carrera continúa el odio que surgió entre esos dos hombres por la política por lo que había cambiado Mesala Benjur es coronado campeón de la carrera y y luego se va a reunir con Poncio Pilato a pesar que pasa en frente de nuestro señor Jesucristo que estaba dando como el sermón de la montaña él se va directo a reunirse con Poncio Pilato Poncio Pilato baja las escaleras y lo recibe como joven en Aureus entonces decía Judá un momento importante de la película yo conocí bien a Mesala pero resulta que Roma entró en él en su cuerpo y lo cambió y lo transformó en Mesala no era así Roma lo cambió el poder lo cambió y le decía Poncio Pilato joven Arios el hombre se adapta al mundo en el cual vive y el mundo en el cual hoy vivimos es gobernada por Roma joven Arios tu padre Quinto Arios ha llamado por ti seguro que que sabrás elegir bien y le dice el protagonista de nuestra historia yo soy Judá Menjur luego cambia todo el semblante de Poncio Pilato levanta el mentón y le dice bajé estas escaleras como si hubiera hablado con un amigo de un Quinto Arios pero cuando yo suba esas escaleras arriba seré el brazo del emperador listo para destruir a esos pequeños hombres que amenazan nuestro imperio él le devuelve el anillo de Quinto Arios devuélveselo Arios lo respeto demasiado como para seguirlo llevando entonces le dice Poncio Pilato Judá Menjur márchate de Judea con mi advertencia él sale lleno de odio y de rencor y y la sirvienta la mujer bella creo que era libanesa la artista no me recuerdo bien pero unos rasgos finos muy lindos muy hermosos y él le decía que tenía que olvidar y perdonar y no puedo olvidar y perdonar y de pronto la mujer le grita pareciera que en ti está el odio de Mesala y pareciera que estuviera viendo a Mesala y él se voltea con esos ojos furiosos llenos de furia y de fuerza y te he perdido Judá como si Judá hubiera cambiado y eso y eso y eso es una parte cumbre de la película resulta de que más adelante nuestro amado Señor Jesucristo es visto como un enemigo de los sacerdotes y de los de las personas que dominaban el templo judío y es condenado como todos sabemos y en el trayecto Judá Benjur acompaña a su madre y a su hermana y a la y a la hija del sirviente y de pronto al ver el rostro dice conozco a ese hombre y buscas como devolverle el favor tomando agua de como de con una taza de un sitio con un pequeño pozo y trata de darle agua a nuestro más Señor Jesucristo y cuando Jesús trata de tomar el agua viene un romano y patea el agua y sigue caminando siguen llevándose el momento culminante de la película viene a continuación no es tanto la carrera no es tanto la lucha de dos hombres uno que representaba Judea y otro que representaba el Imperio Romano eso no es lo más importante lo más importante es que cuando Jesucristo se encuentra a a Baltazar frente a la cruz y hasta aquí te llevó tu viaje a Baltazar y viéndolo en la cruz a nuestro amado Señor Jesucristo muriendo pagando por nuestros pecados él regresa a su casa y resulta que se había dado un milagro que cuando muere nuestro Señor Jesucristo se produce una gran tormenta una gran lluvia y Tircia como la madre de Tircia y la madre de Benjur quedan limpias de la enfermedad de la lepra y se bañan en la lluvia en la tormenta y todo eso cuando él regresa cuando él regresa él decía él decía vamos a terminar con este trabajo y no estamos ahorita para nadie él decía de repente al ver a ese hombre morir en la cruz y escuchar sus últimas palabras padre perdónanos porque no saben lo que hacen padre perdónanos porque no saben lo que hacen sentí que de repente me quitaron la daga de pelea de mi mano y luego sentí paz se dio un cambio y una transformación del hombre lleno de odio con un espíritu guerrero dispuesto a luchar es que el caso del mesiano se trata de que llegó para para fomentar la guerra no jesucristo llega al mundo es para salvarlo de esa propia violencia de esa propia maldad de esa maldad que se había apoderado de mesala para eso que había llegado nuestro amado señor jesucristo y y Benjur sintió esa transformación interna donde va naciendo ese nuevo hombre ese nuevo nacimiento que no se trata de entrar en el vientre de la madre como decía Nicodemo y volver a salir del vientre de la madre ese no es el nuevo nacimiento como le preguntaban a nuestro amado señor jesucristo el nuevo nacimiento de un hombre es la conversión que tuvo Judá Benjur de convertirse en un hombre de fe en un creyente de nuestro salvador jesucristo y cuando se convierten en creyentes tanto él como su familia son salvadas por la sangre de nuestro amado señor jesucristo y se acaba ese hombre de guerra ese hombre de lucha ese guerrero que venía a destruir transformándose transformándose en en el nuevo hombre que que tenía como un renacimiento un florecimiento no es tanto florecimiento en la palabra como una primavera así de paz armonía y amor porque eso es lo que irradiaba nuestro amado señor jesucristo eso me imagino que eso es lo que influenciaba se sentía la energía a distancia se sentía ese amor era el Dios nuestro Dios encarnado nuestro verdadero Dios todopoderoso no el emperador de Roma que sino el que el que vino a salvar al mundo y no vino por reyes ni por principados sino que fue humilde no se trata de ser mendigo sino que se mezcló como ejemplo ante la gente para para la gente popular para que escucharan el mensaje de salvación y Judá Benjur sintió esa transformación interna y personal y salió el hombre de guerra para convertirse en un hombre de paz un hombre de amor un hombre de Dios de eso se trata esa transformación esa conversión y eso es lo que nosotros debemos procurar en las iglesias donde nosotros asistimos en las capillas buscar esa transformación personal que sintió Judá Benjur se vaya dando ese milagro en la medida de lo posible se vaya expandiendo por toda la humanidad y al cambiar el hombre cambia la sociedad y si cambia las sociedades cambia la humanidad y las relaciones entre países lo vamos a ver en unos vínculos como hermanos en la fe y no vamos a buscar ni robarnos ni asesinarnos ni destruirnos sino amarnos unos a otros significa me importas tanto tú tanto como si fuera yo en el poderoso nombre de nuestro amado señor jesucristo amén hermanos en la fe por siempre hasta ahí yo quería llegar esa es la reflexión lo más importante no es la carrera la caída la acrobacia de que se da en la película no ni los momentos de cólera de un hombre transformado lleno de poder y ambicioso como mensala no contra la representación de judea no es la transformación que logra nuestro amado señor jesucristo en el protagonista que estamos hablando que le quita la lanza de guerra la daga de guerra por la paz y es ahí lo más importante de la película la conversión del protagonismo hacerse de de un hombre lleno de odio por las circunstancias que tuvo que vivir a convertirse un hombre de Dios que la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes con sus familias con sus hijos con sus proyectos en su trabajo en su amistad y todo su entorno social que Dios los bendiga a todos si quieres regalarme un like hazlo por favor si quieres suscribirte al canal bienvenido sea si quieres comentar algo hazlo por favor y si quieres compartir el video me harías un gran favor como siempre digo mis slogans de siempre se les aprecia y se les respeta les hablo con mucho aprecio y respeto Ernesto Rondón este 12 de agosto son las 8 y 27 minutos de la noche bendiciones para todos